Voy a empezar a cantar La chilena de carnaval Así se baila mi gente De aquí de Ocotepec Todos con su mascarita Con su traje regional Unos tocan la guitarra Otros tocan el violín Que bonito es la chilena La chilena de carnaval Vamos todos a bailar La chilena muy regional Que bonito es la chilena La chilena de carnaval Vamos todos a bailar La chilena muy regional La chilena muy regional Música Vamos todos a la fiesta este mes de febrero Vamos con los mascarita y también los guitarrista A todos nos invitan a comer y a tomar Esta chilena traemos de aquí de Ocotepec Que bonito es la chilena, la chilena de carnaval Vamos todos a bailar, la chilena muy regional Que bonito es la chilena, la chilena de carnaval Vamos todos a bailar, la chilena muy regional Vamos todos a la fiesta este mes de febrero Vamos con los mascarita y también los guitarrista A todos nos invitan a comer y a tomar Esta chilena traemos de aquí de Ocotepec Que bonito es la chilena, la chilena de carnaval Vamos todos a bailar, la chilena muy regional Que bonito es la chilena, la chilena de carnaval Vamos todos a bailar, la chilena muy regional Gracias por ver el video